La Mare de Déu Ya tengo la señal, ya no falta más ¿Dónde hay que ir? Y María dice, no, no, yo sí, sí, no, anem, 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 anem Hola Estem en Viena, 9 de octubre Y bueno, volem dir una cosa muy especial que ha pasado ahora Estem en una plaza, así está la iglesia de la Mare de Déu Y bueno, acaba de pasar una cosa muy bonica, muy bonica, muy bonica, muy bonica, muy bonica Y es que, per fin, mi casa ha decidido Y a traerte la niña Vamos a hacer un muy especial Me ha dicho tres paraules preciosas Les vaig a guardar el mojoret pa' siempre Y me ha donaté la niña Y yo me he pensat Un nanosegón Y me dice que sí Es que la dore el estilo Es una que res volien Es que muchas veces para estar en nuestras vidas No saben qué vamos a hacer al respecto Pero que son muy, 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 muy felices Una relación de amistad que se derivó en amor Es así Y van así y así Y continuamos así En estos momentos de felicidad De estar en ella En cualquier momento en ella Pues me valdrá para reafirmarme y decirme Si es lo que voles Avant, no pares Gracias Señor Por darnos la ocasión de tener un día Para poder celebrar La unión de nuestros hijos queridos Miguel y María Hoy empezáis un nuevo caminar Unidos Y pasarán años Y pido a Dios Que lo hagan con la misma felicidad E ilusión Con que la empezáis Para poder vencer dificultades Y haceros fuertes Unidos en común Unión con Cristo El mejor que te puedo decir una persona en el mundo mundial es Has vingut a la mea vida para hacerme bien No me falta res en esta vida Porque tú me dones todo lo que necesites Me completes Eso es una pasada ¡Adiós! 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 Ahora ya no voy a marchar, cariño Ya te has decidido casarte en mí Tienes que aguantarme Y por los restos de los restos de la vida Adiós ¡Adiós! ¡Gracias!